Dicen, dicen todos por ahí Que caminas como un loco Porque piensas solo en mí Dicen, lo barata que es tu vida Que tienes el alma herida Y no tienes ilusión Dicen, no se cansan de decir Que si no te pones frenos Y no oyes los consejos Es por falta de valor Dicen, que tu amor no está de moda Si quieres morir ahora no demores Ponle fin, yo sé que dicen Que dicen Que tú no tienes remedio Murmuran, siempre murmuran Porque tú eres así Dicen, no se cansan de decir Que si no te pones frenos Y no oyes los consejos Es por falta de valor Dicen, que tu amor no está de moda Si quieres morir ahora No demores por fin Yo sé que dicen Dicen, que dicen Que dicen, que tú no tienes remedio Murmuran, siempre murmuran Porque tú eres así Dicen, no se cansan de decir Que si no te pones frenos Y no oyes los consejos Es por falta de valor Es por falta de valor Dicen, que tu amor no está de moda Si quieres morir ahora No demores por fin No demores por fin